si no te acordas revisas todo en vivo si vos no te acordas ya que estaban diciendo que el diablo había dicho del chavo va entonces cuando alguien dijo algo así como que por un hombre era la gente dijo si hasta eso quería dijo y que estábamos haciendo en vivo pero ya no estamos más serio vaya estamos más serios vaya entonces este entonces voy a estudiar acompañada wendy hace cuánto tiempo y entonces ya te separas de tu papá desde ahí prácticamente cuando me dejé con él yo me fui a vivir con mi hermana allá en San Salvador ah ok tuve ya un buen tiempo de irme para acá de regreso a donde lo bueno es que no estuviste río o no pues hubieras tenido hijo pero si hubieras tenido más chiquito porque a veces cuando se acompañan lo primero que tienen son hijos pero con tu ex quedaste de buena manera o más o menos no tan bien no tan bien no tan bien pero no va mal que no lo hubiera traer jajajaja ya le he conseguido también guacalando 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 ah pues si quedaron bien por aquí pero bien más jajaja vaya pues no lo hubiera traer jajaja entonces no es que ella te quería imitar porque aún nunca te acompañaste o si casi se vaya bien cocinando lleva ah no nunca me acompañaste ah ok ok pero tuviste pensamientos de acompañarte no una vez por rebeldía lo iba a hacer solo porque cuando tu mamá te arañaba no te gustaba y ah no gracias a dios solo un par de calzones tenía yo y eres con el que le fue con un hombre jajaja imagínese que vos sabes que como lo dice ajajaja y como después el que era pipián vaya ajajaja yo le dije me contaron algo así es que esto quiere llevar por lo que le dicen va no pero es que allí es otra cosa ella algo sabe te ve la pasa otra vez no ah ok y así es y así era de enanito como lipe como lipe como lipe como lipe como lipe este bicho guapo este rey sope jugando al niño rey sope jajaja lipe esta guapo como guapo papá si así te va a quedar la mano ya el todo está bueno entonces wendy heidi heidi wendy creen ustedes que podrían superar lo del pasado y que el pasado del pasado y a lo mejor fueron los más malos entendidos o chambres de la gente porque a veces la gente se presta va que hay gente que se presta más chambrosa usted y hay gente que se presta más chambrosa usted por qué porque a dónde no en serio yo la he visto como que cruza abrazo abrazo pero que debo ser sincero es que la mayor no debía ser sincero yo estaba hablando gran diferencia ahora a tu prima te amo es que aquí 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 hay tres tipos la gente así va y ella es mi prima y hay más confianza y de todo hasta hemos pero yo no quería y allí no dijo no dijo tres tres diferencias y allí no dijo cuáles dijo aquí pero mire somos primeras pero es que si dije cuando la amiga ahí es lo mismo que con la gente y la wendy porque ellos también fueron amigas estuvieron una bonita amistad pero como llegaron nosotros bonita pero como llegaron 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 lo que estoy diciendo yo que hay tipos de personas que se prestan a hacer tipos de show y lo que hacen es no unirnos a una amistad sino que de no no pero pero fue sin querer queriendo que es que la que es bien y lógico va que bien y lógico es que la cosa la cosa fue de que la 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 vez y todavía no estaba en el canal y la 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 llevaba iban a cara sucia y la la como se llama la y la vez y hasta su vida historia de la de la de la de la de la yel y le decía mi niña linda mi princesa y así entonces y fregando con una no le decíamos a la nayeli será será que hay algo más y sólo por eso resulta de que ahora dicen que eso lo deseó para que no dijéramos nada como la vez para que ilógico una buena amistad no puede terminar por eso porque está como que le diga yo ustedes son lesbianes no no nada que ver no 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 la mención a mi que me importa a mi que me importa a la alejandra que decía que la alejandra ya me iba a ser marimacha a mi que quiere la alejandra a saber a quién más molestamos así a ver a quién molestamos también así como a la hueva a la hueva le decíamos porque la hueva ya tenía su sexo definido y vos no entonces pues pero ustedes sea como sea por la nayelis en el caso de la que a la hueva también le decíamos de que qué raro como se abrazaban y todo no no eso es eso porque ahora digamos que a mí por ejemplo la fátima es mi amiga y así vaya la fátima amiga de ella y acaso por eso la nayelis dejado de hablarle no no tiene nada que ver pues igual vamos a que lo que importa ok entonces wendy y heidi Nayeli y Liliana Nayeli 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 que son exclusiva o que pues digo vos sí pero el nombre no el nombre no ustedes nos quedan con esta Nayeli no mi amor yo me quedo contigo ay 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 Wendy y Heidi. Heidi y Wendy. El destino nos ha traído hasta acá. El destino llama a Diablo. Porque en realidad cuando empezó todo esto show de la Wendy y la Heidi. No, desde que sucedió este show de la Wendy y la Heidi sobre la Wendy en el en vivo, ni siquiera teníamos planeado venir aquí a San Isidro ni por cerca. Es cierto, no teníamos planeado. entonces tampoco y nada que ver entonces como digo el destino nos tiene aquí a la wendy a la heidi y a todos estos metidos que estamos aquí entonces 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 wendy y heidi y wendy yo lo que quiero saber es qué va a pasar a partir de ahora sí que pensaba así como que va a empezar a hablar de nuevo a textear y va a ser difícil si no hubiera pasado de acá o crees que a partir de ahora sea difícil todavía de parte tuya de verdad así como en estas dos de que la sincera y si te están preguntando vos crees que te va a llevar bien con ella vos crees que vas a hablar con ella entonces yo así la siento que la vez y ella no tiene problemas con que la nayeli le hable no le hable lo que sea exacto y a la nayeli como ella dígalo como se llama su tía con tu tía diana pero no es la que ella va no es la que a baja ya vaya saludos para diana 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 igual son de 5 personas ah espérense la mano ah cállese yo soy el tipo de personas también de que si me hablan hablan y si no igual no me afecten nada de verdad que feo tu modo de verdad feo men vaya igual vos con mi familia no me prendiste que me dice feo yo te enseñe vaya entonces entonces pues dije y olvídense del comentario de los 3.800 que dijo el diablo de san isidro porque tal vez ellos van a tratar de meterle cizaña entre ustedes dos a vos te va a escribir mira y ya caíste otra vez en la paja de la wendy ahí le van a decir no me miras a bicha como te vio como te hizo no sé qué pero no dejen que la gente se meta en algo que solo ustedes dos saben lo mejor así que heidi aceptaría a wendy como como tu compañera de cuarto chau hija chau yo la voy a supervisar yo no hay mi puesto no, 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 usted no, allá en mi cuarto niña, no no, allá en mi cuarto Wendy, aceptarías a Wendy como compañera de cuarto Wendy, aceptaría a Wendy como compañera de cuarto ay, qué lindo y entonces, el pueblo dice abrazo, 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 abrazo sincero, 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 sincero ya tenemos que ir así que Wendy, un gusto un gusto de verdad conocerte y me llega que sea así que no tenga resentimiento porque la verdad que cualquiera se puede dejar llevar por lo que dicen o lo que sea y agarrar y agarrar un tipo de orgullo capricho y decir esa no es nada para mí y bla, bla pero me llega vos has demostrado así como que ay, que te vale lo que la gente diga y todo así que madurez así que me llega me llega la veo bien abierta mente mente abierta la veo de ella adiós ¡Gracias!